Bueno estamos aquí en Guecho con Quique San Pedro de Eusco Scooters y vamos a hacer una prueba a ver cómo funciona esto básicamente Quique pues mira los patinetes mira si quieres enfoca aquí en las paradas que tenemos habilitadas de VMP vehículos de movilidad personal también podréis encontrar en las paradas de motos y es tan sencillo como encontrar el patinete y desbloquear el patinete vale esta sería la aplicación y una vez está añadido dinero al balance se escanea el código QR y el patinete se activa para que podamos utilizarlo vale acelerador y freno como los coches convencionales de parado no acelera como podéis comprobar pero hay que dar un pequeño impulso para que comience a acelerar muy importante acelerador freno y aparcar en donde lo hemos cogido aquí o en cualquiera en cualquier punto cualquier punto que está habilitado de en Guecho Verango y en Sopen siglas que hay que aprender vehículo de movilidad personal que son los patinetes eléctricos digamos finalizamos el trayecto de la aplicación y ya está directamente vamos a hacer una prueba que no nos pasen nada a ver tiramos esto para atrás pero un poco esto no lo veo todavía muy bien configurado es que sinceramente no me he puesto una de esas en la vida me gustan eh y tengo una pero las usaba con el palosel ya ah sí 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 qué tal eh mira hacia delante no me parece nada está mirando la cámara hacia delante no yo creo muy bien perfecto pues lo vamos a probar a ver sujeta un momento esto perdón me voy para aquí vamos para acá siempre circular por mi megorri o carretera no sé si hacerlo así ahora por todo hecho se puede porque esto va a 30 entonces también se puede sí 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 con la derecha igual va a ser este pie aquí y el otro atrás yo voy más cómodo si eres al revés y ahora el pie aquí de delante no este delante o al revés como estés más cómodo bueno sale más natural poner este delante y este atrás por si vamos a llevarse yo así voy a vale 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 muy bien pues allá vamos tiramos ya está y qué acelera tío aquí damos la vuelta perfecta perfecto mejor con casco perfecto 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 ¡Va! ¡Mierda! Bueno, fácil, es que es trivial, sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, esta es más fácil de lo que pensaba. No, no, no. 67 años. La pata de cabra, ¿no? Y mira, ahora coge la app para que lo veas y lo cancelo, lo que sea. Finalizar. Y ahora te pregunto si estás bien aparcado, me dices que sí. Estoy bien aparcado. Y ahora sí que hacemos, hemos desarrollado el tema de hacer la foto. Ah, muy bien. Nosotros ya sabemos que has aparcado bien. Ah, vale, vale. O sea, que saco una foto. Desde aquí un poco más de contexto. ¡Fenomenal! Oye, muchísimas gracias. Y ahora se debería finalizar el trayecto. Dale, use photo. Use photo. Y ahora se debería finalizar. Perfecto. Oye, va muy bien. A la vuelta, con viento en contra, se notaba, pero no, es trivial, es trivial. Y ahora le cuesta la... Muchas gracias. Ok, igual le faltaría más. Y hoy es lo que... Eso es que se ha bloqueado. Sí, ya se ha bloqueado, ¿no? Entonces ya... Ya estoy desconectado. Ya está bloqueado. Es que tengo una videoconferencia con Estados Unidos, que el hijo me mete cada en cada fregado. Estás que no paras, ¿eh? Oye, enhorabuena por todos los... Por todos los preparamientos, ¿no? Sí, sí, como son gratuitos, pues el número dos... De la gente de Grecha, ¿no? No, 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 no. De toda Euskadi. ¿Qué me dices? Bueno, Nagusia, que es de Vizcaya, pero también de Euscofe de Arpen, que es la asociación de las tres territoriales. Muy bien. Tenemos... Joder, perdona, si esto todavía no... ¿Qué me dices?